¿Qué tal? Buenos días, Sisi, acá con este hermoso día. Empezamos con un torneito interno, se inscribieron 30 participantes, tenemos 6 equipos, 2 zonas, y bueno, ayer jugamos afuera con el viento y todo, el torneito empezó con las canchas de afuera y una de adentro, hoy se juega todo adentro. Bueno, decidieron eso en función de que, bueno, aquellos que alquilan la cancha, que por ahí tienen ganas de darle un poco más de competitividad a la cosa, armaron este torneo de a poquito para ver cómo funciona, además, como una prueba. Exacto, es el primer torneo durante la pandemia, es interno, sin público, por supuesto, respetando el protocolo que tenemos vigente en la institución, y bueno, la verdad que todos los jugadores de este torneo y los socios comprometidos con el cumplimiento del mismo, entonces eso facilita a que, bueno, que todo vaya como mejor, ¿no? Así que, bien, contentos, contentos. Dentro de esta nueva normalidad es lo que se puede hacer en este momento. Bueno, hay que trabajar día a día, a ver qué se puede ir incorporando, esperando que algunas medidas se amplíen, por ejemplo, algún horario, pero siempre respetando los protocolos, uno cree que se van a estar cuidando y que la actividad no va a parar. Tal cual, creemos lo mismo y bueno, como vos decís, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones, es como nos venimos moviendo, la institución, bueno, ha extendido los horarios en función de los horarios que hemos podido utilizar de acuerdo a lo que fueron implementando desde el municipio, así que, bueno, contentos y esperando poder extender un poquito más el horario, ahora que justamente viene el tiempo lindo, la gente prefiere disfrutar de la playa y venir tarde noche a alquilarse una cancha y venir a disfrutar del tenis. Bueno, entonces, quizá el próximo interno o torneo que se puede armar en nocturno. Y no sé, esperemos, esperemos poder tener un próximo y ver que, bueno, en qué condiciones y ya te digo, en este momento lo estamos disfrutando de esta manera, es como cuando el socio viene a alquilar una cancha, en este caso los turnos ya están reservados para el torneo, pero es lo mismo, el jugador viene, juega y se va, ni siquiera pueden estar los del propio equipo, por ahí se cruzan cuando, bueno, entran unos jugadores y los otros, pero bueno, se sigue respetando el protocolo que tenemos vigente.